Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A través de redes sociales, Fausto Vallejo Mora se deslindó de lo realizado por su hermano Rodrigo. Esto en referencia al video. Señaló estar orgulloso de la educación que le dieron sus padres, el exgobernador michoacano Fausto Vallejo Figueroa y Patricia Mora. Ante esta situación, diversos senadores han condenado la reunión sostenida entre Rodrigo Vallejo y líder de los Templarios. Hicieron un llamado a que el caso sea investigado a fondo. Tras finalizar la sesión de la comisión permanente en la Cámara de Senadores, la legisladora Luisa María Calderón exigió que la justicia no discrimine y que quien actúe fuera de la ley sea sancionado. A los michoacanos les surge que no haya impunidad. Todos queremos creer que hay apoyo de la federación, que las cosas van a cambiar y esperamos que no haya justicia discriminatoria, que a unos sí y a otros no, porque necesitamos que los chicos de nuestro estado sepan que quien actúa fuera de la ley tiene que ser sancionado. Por su parte, el senador priista y presidente de la Comisión de Seguridad, Omar Fayad, afirmó que el gobierno del presidente Enrique Peña ha sido contundente en el estado de Michoacán. Señaló que la administración federal ha demostrado actuar conforme a derecho y no movida por intereses partidistas. que alguien pueda ostentarse con un fuero o como hijo de alguien o con un alto cargo. Si es culpable de algo, si hay una conducta que pueda ser reprochada por los mexicanos como delito, seguramente va a ser sancionada, aunque fuera el hijo de Fausto. Por su parte, el secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Oseguera, dio a conocer que solicitarán a la Procuraduría Local y a la PGR. Se efectúen las investigaciones correspondientes al video en donde Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, aparece conservando Gómez. Esto luego de expresar que la actual administración está en contra de cualquier tipo de ilegalidad. En este gobierno estamos clara, total y absolutamente en contra de cualquier forma de corrupción e impunidad. Vamos a pedir a la Procuraduría General de la República que desline las responsabilidades correspondientes y que sea la Procuraduría del Estado quien coadyuve en las acciones que correspondan. También en Michoacán, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Carlos Castellanos, señaló que 350 policías estatales y municipales son procesados por incurrir en diversos delitos. El funcionario estatal señaló que continuará con la limpia de las corporaciones policíacas. En lo que va del año han sido cesados por no acreditar su examen de control y confianza cerca de 600 elementos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.